Hola amigos, hoy os traigo los tips de los horóscopos para la semana del 13 de noviembre. Antes de empezar, quería recordaros que todas las semanas en mi canal de YouTube María Fernández Fernández hago tiradas del oráculo totalmente gratuitas en directo. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete y dale a la campanita para activar todas las notificaciones y así recibirás la notificación de mis directos. Como te digo, puedes participar totalmente gratis enviándome tus preguntas y yo en directo te contestaré. Empezamos con Aries. Aries, estos días tu estado de ánimo no será muy bueno. Debes poner de tu parte y alejarte de los problemas innecesarios. En cuanto al amor, esta semana tienes garantizada la pasión. Eso sí, si discutes con un familiar, intenta solucionarlo pronto. Y en tu trabajo todo va a ir bien, aunque te sentirás un poquito agobiado con la acumulación de tareas. Tauro. Tauro, vas a conseguir estar feliz y tener buen humor en todo momento. Es una muy buena semana, eh. Tauro, has logrado ver lo bueno de lo que te pasa y has dejado atrás el agobio por diversos temas que te preocupaban. En el terreno pasional vas a salir favorecido. Tu relación va a ir sobre ruedas. Y eso que no habías puesto muchas esperanzas en lo vuestro, eh. Pero muy buena semana, Tauro. Géminis. Un dolor de espalda te está avisando de que debes prestar atención a las posturas que tienes al dormir y que no te sobrecargues tanto. Visita al fisioterapeuta si ves que no desaparecen las molestias. Tu estado anímico se verá afectado por esto, porque no tendrás ganas de hacer nada. Vas a dedicar mucho tiempo a tus amigos y te vas a dar cuenta esta semana de que te quieren más de lo que tú creías. Si realmente te duele mucho, vas a ver que van a estar ahí tus amigos para ayudarte, Géminis. Cáncer. Esta semana tu estado de ánimo será bueno y vas a tener ganas de hacer muchos planes con tus amigos. Vas a estar como... Uy, que es que no está muy centrado. Vas a querer comerte el mundo, cáncer. En lo sentimental es hora de empezar de cero, aunque no tengas prisa por volver a enamorarte. Eso no quiere decir que no tengas momentos de pasión con gente que conozcas, algún rollete, algo así. Pero no es momento de engancharte a nadie. Esta semana no te enganches a nadie, ¿vale? El número 7 y el color rosa te darán suerte esta semana. ¡Chis! Perdón, amigos. Menudo estornudo. Así que cáncer, ya sabes, el número 7 y el color rosa. Leo. Leo, anímicamente te sentirás un poquito tristón, un poquito tristona. Pero no te preocupes que el tiempo lo cura todo. Estás pasando por un momento duro emocionalmente. Y además no encuentras apoyo en tu pareja, ni amigos, ni en la familia. Debes empezar de cero. Y si es preciso, pedir perdón por los errores del pasado. Si no tienes pareja, no es el mejor momento para intentar ligar. Esta semana no vas a estar muy atractivo, amigo Leo. Y si has discutido con alguien del trabajo, es mejor que lo arregléis cuanto antes, ¿vale? Yo sé que a veces te cuesta, porque tú sabes que cuando tienes razón, tienes razón. Pero a veces hay que tragarse el orgullo y pedir perdón. Virgo. Espera, vamos a volver a tirar Virgo, porque algo ha pasado aquí. Virgo, vamos a ver. Ahora sí. Virgo. Te sientes lleno de energía o llena de energía, pero debes tener cuidado y no hacer locuras, ya que podrías hacerte daño en una pierna o en un brazo, ¿vale? Tu estado de ánimo será bastante bueno. Tu relación de pareja no pasa por un buen momento. Igual sería interesante que hablarais para tener más espacio propio dentro de la relación y más tiempo solos. Eso no quiere decir que lo tengáis que dejar, ¿eh? No. Para arreglarlo, pedir un poco de tiempo cada uno y tú deja tiempo a tu pareja y que tu pareja te deje tiempo a ti. Y si no tienes pareja y quieres conquistar a alguien, esta es la semana para que te lances, amigo Virgo. Libra. Libra. Cuídate de los constipados o tus planes para el fin de semana se arruinarán. En el amor, si la gente envidia tu relación sentimental, es probable que lo intenten estropear. Te recomiendo que no hables de tus asuntos íntimos. Y si no tienes pareja, vas a tener la tentación de llamar a alguien del pasado. Debes hacerlo, porque puede que haya una segunda oportunidad. Es una semana de oportunidades. Libra. Escorpio. Uy, las cartas que se nos desbarajustan. Escorpio. Hacer un poco más de deporte te va a venir de maravilla, Escorpio, para recuperar el buen estado físico. Anímicamente debes poner de tu parte para estar más activo y sentirte mejor. En el amor creías que habías dado carpetazo a tu relación, pero los planetas se han alineado para que os deis otra oportunidad. Un viaje puede que haga posible esa reconciliación, porque te darás cuenta de que te precipitaste al tomar la decisión. Los dos os queréis demasiado para tirar todo lo que habéis construido. Y en el trabajo, si te ofrecen un cambio de puesto, no dudes en aceptarlo. En el futuro tendrás muchos éxitos. Sagitario. Sagitario, no estás pasando por un buen momento anímico. No te agobies. Esto es solo una etapa y muy pronto saldrás de este bache. Ese mal momento en el que te encuentras tiene que ver con las dudas en el amor. Hace poco conociste a una persona que te hizo volver a vibrar. Él siente lo mismo por ti. Atreveos a dar el paso y disfrutar del momento. Y te voy a dar un consejo. No debes agobiarte en el trabajo, porque no está en tu mano que los problemas se solucionen. A veces sí, pero esta vez no. Así que una semana, Sagitario, en la que cuídate, reflexiona y no te preocupes. Todo se va a solucionar. Capricornio. Capricornio, te gusta demasiado picar entre horas y no te sienta bien. Siempre has tenido problemas estomacales y tiendes a coger algún kilito de más. Es necesario que te mantengas en forma, llevando una buena alimentación y haciendo ejercicio. Tu pareja está muy enamorada de ti y es el momento de disfrutar de ello. No te obsesiones con temas del pasado que no llevan a ningún sitio. Acuario. Si hay algo que te agobia, no te preocupes, porque gracias a la influencia de la luna se va a solucionar. Tu relación está pasando por un bache. Intenta ser detallista. Debéis ser más comunicativos y escucharos más mutuamente. Los astros muestran que lo vuestro va a durar. Si no tienes pareja, esta semana deberías apuntarte a todos los planes. Puede que conozcas a alguien. Y en el trabajo todo va a seguir como hasta ahora. No habrá cambios. Pistis. Pistis. Si hace poco que has iniciado una relación, todo irá de maravilla. Estáis en una etapa de pasión y todo es maravilloso. Esto se alargará durante varios meses. Y si no tienes pareja, puede que te enamores de alguien que conozcas en un viaje corto. En cuanto a lo laboral, vas a iniciar un nuevo proyecto que te proporcionará ingresos extra. Pero según me indican las cartas, no debes dejar tu trabajo habitual. Al menos de momento. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, déjame tu signo del Zodíaco en comentarios. Mucha suerte amigos.